Es triste cuando alguien traiciona tu confianza. Es triste darse cuenta de que alguien a quien alguna vez creíste conocer, es capaz de jugar con tu corazón y tus sentimientos, como si nunca le hubieras importado en absoluto. Duele darse cuenta de que al final, no todas las historias de amor tienen un final feliz. De que hay algunos amores que destruyen y lastiman, porque realmente nunca aprendieron a querer sinceramente. Cuando esto sucede, se siente un vacío tan grande en el interior, que parece imposible volver a confiar en alguien de nuevo. Piensas que no volverás a abrir tu corazón para nadie más, porque lo que menos quieres, es salir lastimado. Cuando alguien traiciona tu confianza, y te demuestra que nunca fuiste nada para él o ella, te sientes morir por dentro, y llega el momento en que te das cuenta, que nunca hubo un problema contigo, sino con esa persona a la que pensabas conocer como la palma de tu mano. Sabes entonces que los romances no pueden ser perfectos, pero que nunca vas a encontrar el más grande de tu vida, si no te atreves a intentar las veces que sean necesarias. Es complicado volver a abrir tu corazón, después de haber sido herido tan profundamente. Nadie más que el tiempo sabe cómo reparar este tipo de daños, y cuando menos te lo imaginas, puedes estar listo para aprender a confiar de nuevo. Dicen que las decepciones son importantes para aprender a amar como se debe, pero que no todos aprenden la lección. Y es que un corazón que se acostumbra a lastimar a los demás, no es más que un alma la que lastimaron varias veces en su momento, y que por lo tanto nunca se pudo dar la oportunidad de querer de verdad. Los sentimientos funcionan de maneras muy extrañas. Así es esta vida. Soy Galeano y estás en esta manía de reflexionar. Gracias. Gracias.